Vamos a un viaje, una aventura. ¿Dónde vamos? Costa Brava. No nos acordamos del sitio donde vamos, pero... Saluda a tus vecinas. Bueno, si alguien ve este video y no estoy vivo, esto en serio, eh. Que sepáis que os aprecio a todos. Los quiero muchísimo y cuando monté este coche no sabía cómo lo iban a llevar. Yo tampoco. Entonces, pero si llegamos vivos, vais a ver unas vistas espectaculares de las mejores playas de la Costa Brava. Increíble. Estamos a punto de empezar, bueno, hemos empezado nuestro viaje de aproximadamente 150 kilómetros subiendo desde Barcelona para arriba en dirección Francia. Eso lo vimos por la tarde, hemos tomado la decisión hace menos, bueno, hace una hora. Paso. Paso una vez ya. ¿Por qué? Porque estos me van a venir. ¿Por qué han venido? Porque estoy, se me está acabando la batería de la cámara y yo sabía que Chris, el chico simpático del que está entre los dos. Que sobra. Entre los otros dos chicos. Que ve que no. Sabía que él tiene baterías de cámara LPE6 en su mochila, entonces le hemos llamado, hemos tenido que llamarle. Sí, pero bueno, si podemos deshacernos de él, a la primera. Lo hemos dejado que coma, eh. Lo hemos dejado comer tranquilo. Sí. El que estaba comiendo al pobre. De hecho. Hombre, no somos crueles. A ver, si le vamos a abandonar en medio de la carretera, por lo menos que haya comido. Acompáñanos porque vas a ver unas vistas espectaculares. Música Vale, primera parada. ¿Dónde estamos chicos? No sé. Estamos... Es la primera parada. Estamos en un barranco. Estamos como a... Una hora, media hora. De Barcelona. Menos de una hora de Barcelona. Música Primera parada oficial. Dos Aremar. Es precioso. La primera playa. Bueno, aquí hace bastante más frío que en Barcelona, eh. Hay que reconocerlo. Pero mira. Me encanta viajar y me encanta hacer fotos. La verdad es que haría esto, pues, casi todos los días que tengo libres. Pero, claro. Me gustaría poder mostrar más estos videos. O sea, mostrar cómo exactamente hago las fotos. Por qué tomo las decisiones técnicas o artísticas que tomo en diferentes circunstancias. Me encantaría poder tener tu opinión sobre si te gustaría ver este tipo de videos. O, por supuesto, un poco más preparados. O, por supuesto, un poco más preparados. Más serios. Y con unas rutas más específicas. En las que, pues, cada vez podríamos aprender algo nuevo. Y al mismo tiempo, pues, conocer alguna parte del mundo escondida, más que nada. Y disfrutar cada vez más de la fotografía. Así que, cuéntame. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ver más videos de este tipo? ¿Te gustaría que los hiciera mejores, más largos, más chulos, con más detalles? Y con tutoriales de fotografía incorporados? Cuéntame. Para mí, tu opinión es súper importante. ¡Hemos llegado a nuestro destino! Espera que me caigo, mira. Bueno, chicos, hemos hecho un montón de fotos, pero no hemos podido grabar el video. Pero bueno, nos hemos hecho unas fotos súper chulas. Tenemos muchísima prisa porque, en total, creo que ha durado como un cuarto de hora todo. Toda la puesta del sol y toda la luz está mágica. Pero nos ayudó muchísimo a hacer lo que hemos hecho hoy. De abrir el mapa y decir, mira, en este sitio tiene que haber una puesta de sol buenísima. Arrancar el coche, ir y ver lo que pasa, prácticamente. Bueno, pues vamos a ir recogiendo. Vamos a ir a visitar una última playa secreta. Así que, bueno, nos han dicho dónde está, pero no lo tenemos que decir a nadie. Así que vamos a ir a verla y nos vamos para casa. Lamentablemente no he podido hacer muchas fotos, no he podido disfrutarlo de todo. Así que me gustaría repetir este viaje, pero haciéndolo mejor con más tiempo. Porque hemos llegado justo cuando empezaba la puesta del sol y no he podido grabar nada. Ni tampoco he hecho muchas fotos. He hecho más de retratos de los chicos y por eso no las he publicado aquí. Pero me gustaría repetir este viaje y cuéntame cómo te gustaría verlo. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo te gustaría que lo hiciera? ¿Qué cambio usarías?